Predicciones del Zodíaco, que nos tiene preparado el futuro esta semana en términos de salud, dinero y amor. Las predicciones más sorprendentes de lo que sucederá en tu vida, según tu signo zodiacal. Sorpréndete en Predicciones del Zodíaco con Deseret Tavares. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Predicciones Zodiacales. El día de hoy vamos a estar preguntándole a las cartas, ¿qué le depara a tu signo en salud, dinero y amor? Vamos a comenzar con Tauro, con los signos del elemento tierra. Vamos a ver qué le depara a Tauro, salud, dinero y amor esta semana. A ver, Tauro. A ver, Dios santo, Tauro. La salud dice que vas a sentirte un poquito con la energía baja, bajo de energía. Dice que ten cuidado con temas de ansiedad y temas del sistema digestivo. Esta semana vas a sentirte como que te va a doler el estómago, como que no estás bien. Trata de cuidar mucho tu alimentación. En el dinero, las cartas dicen que como buen Tauro, hay una estabilidad económica muy buena para ti. Habla de que no va a ser una semana donde tú vas a tener muchos gastos. Muestra que es una semana donde tú vas a sentirte firme y como que estás al día y no tienes nada de preocupaciones. Dicen las cartas que ten cuidado en extraviar, perder o pagar cosas extra. O sea, sobrecargos, cosas por el estilo. En el amor, las cartas dicen que es una semana donde necesitas observar. Necesitas prestarle atención a todo lo que no te dicen. Dice que es una semana de observación, de no creer todo lo que te digan. Dice que debes convertirte en el observador, debes estudiar muy cuidadosamente lo que te dicen. Prestar atención a todos los detalles chiquitos. Dice que te vas a topar con un mentirosillo por ahí esta semana. Entonces las cartas están hablando de que por el momento en el amor, pienses con la cabeza y no con el corazón. Súper importante. Dice que vas a estar vibrando en una frecuencia número 39 y que todo tiene que ver con la cooperación. También dice tu guía, tu ángel, habla de que debes verle el mundo con serenidad. Súper importante que te mantengas sereno, que no reacciones, que no te involucres emocionalmente en las cosas esta semana. Vamos con Virgo. Salud, dinero de amor para Virgo. ¿Qué le depara esta semana? A ver a Virgo. A salud dice que ojo con lo que vayas a tomar. Es como que el sistema, esta semana vas a sentirte como que no puedes como mantener cosas en el sistema. Dice que es súper importante que te hidrates. Dice que puedes tener un lapso de deshidratación. Habla mucho de el agua. Ten cuidado con el agua también. No bebas cosas, agua de la llave. Habla de problemas y cosas que tienen que ver con el agua. Entonces invierte un poquito de dinero y toma agua de botella. Dice que ten cuidado con cortadas también. En el dinero dice que alguien va a estar muy atento con el dinero que tienes para ver a ver si te pueden sacar dinero. Dice que alguien va a pedirte dinero prestado o regalado. Entonces dice que dice que es muy importante que no vayas a contribuir con eso. Dice que inclusive te puedes sentir como que otros te dieron la espalda con temas económicos. Dice que esta semana es como que te la tienes que llevar muy cuidadosamente. Cuidar mucho el dinero. No prestarlo a ese tipo de cosas. Y en el amor dice que es una semana de tomar decisiones. Dice que vienen propuestas de matrimonio o de nuevas relaciones. O empiezan a moverse las cosas para mejores aguas. Dice que todo el trabajo, todo lo que tú has esperado de esa relación en el pasado finalmente te va a dar frutos. Las cartas están hablando de que es hora de que sanes las heridas del pasado. Sueltes lo del pasado y te enfoques en algo nuevo. Puede ser un nuevo comienzo, una nueva etapa o darte la oportunidad con alguien que se presente. Y a ver qué dice tus ángeles. Les dice que le prestes atención a las bendiciones que vas a estar vibrando en una frecuencia número 31. Y que te debes relajar. Debes hacer todo lo posible para relajarte esta semana. Vamos con Capricornio. ¿Qué le depara en salud, dinero y amor a Capricornio? Capricornio. Capricornio. Capricornio dice que en la salud vienen periodos bastante sólidos para ti. Habla que cuidado con los pies, con la piel, especialmente con temas del cabello, pérdida del cabello, cosas por el estilo. Entonces habla de que en la salud es como que empiezas a ver, a notar cosas que necesitan de tu atención. Ten cuidado con el sistema digestivo, especialmente con la garganta. En el dinero dice que no cuentes lo que tengas. Si tienes poco, no cuentes. Si tienes mucho, tampoco debes contar. Dice que esta semana debes quedarte calladito con temas económicos. En el amor, las cartas dicen que vas a descubrir cosas que estaban ocultas. Que es una semana donde tú vas a tener confirmación de tus propias sospechas. Dice que debes evadir hablar con personas que regresan a tu vida del pasado. Dice que traen malas noticias, malos recuerdos y que no se resuelve nada. Déjalo ir, suéltalo. Dice que todo viene en tiempo divino. Y vas a estar vibrando en una frecuencia número 14. Dice que todo tiene que ver con la autoridad interna. Entonces, vamos a ver con los elementos de fuego. ¿Qué le depara a los elementos de fuego esta semana? Salud, dinero y amor para los elementos de fuego. Vamos a comenzar con Leo. ¡Ay Dios, Leo! Entonces, en la salud dice que te vas a sentir un poquito deprimido. Es la falta de energía. Es importante que tú salgas, tomes sol, haz una actividad en la playa, en la naturaleza. Es súper importante. Dice con la salud. Dice que vas a tener noticias de que debes hacer algún tipo de procedimiento. Hablo de cortadas en la piel. Dice que no te espantes, que no es nada serio. Simplemente como algo rutino o algo por el estilo, pero que no trae malas noticias. En el dinero dice que esta semana el dinero empieza a mejorar. Habla de que debes trabajar en tu relación con el dinero. Entonces, la manera como lo ves, como lo... Como le... ¿Cómo diría yo? Tu relación con el dinero. ¿Cómo es que tú te refieres con el dinero? Con gratitud, con rabia, con resentimiento. Recuerda que para poder tener dinero hay que ser generoso. Hay que hacer que esa energía fluya. Entonces, en el amor, las cartas dicen que esta semana tiene todo que ver con cambios. Que es una semana donde es tiempo de evaluar. Es tiempo de evaluar esa energía que es probablemente que tú no has evaluado en el pasado. Que estás en una relación que es muy probable que no tenga todo el beneficio que tú necesitas en un punto energético o en conexión o más bien para dónde vas con eso. Dice que es hora de que empieces a aplicar cambios en tu vida, en tu relación para ver a ver para dónde vamos. Y deje ver tus guías. Dice que debes aprender a confiar en tu intuición, en lo que te dice tu corazón. Él nunca se equivoca. Dice que vas a estar vibrando en una frecuencia número 7 y que todo tiene que ver con lo que tú crees. O sea, creer en ti mismo, creer en los mensajes que recibes o en tu intuición. En fin, uno nunca se equivoca. Vamos con Aries. Salud, dinero y amor para Aries. La salud dice que vas a sentirte un poquito con restricciones. Dice que vas a estar un poco de mal genio. Dice que inclusive vas a sentirte como que no hay mejoras, como que la situación en un punto físico de salud, de estado energético no ha cambiado. Dice que estás estable, pero es como que no te sientes al 100%. Dice que debes mandarte a chequear los ojos. Con el dinero. Dice que vas a estar sintiéndote que no está necesariamente en el mejor estado económico. Dice que debes visitar, considerar o buscar nuevas fuentes de dinero o opciones. En el amor, dice que es una semana donde es súper importante que tengas tu espacio. Dice que puede ser que te enteres de una muy mala noticia en un punto emocional. Las cartas están diciendo que es una semana donde necesitas estar más que nada muy alerta. Dice que debes buscar la lección y poder fortalecerte de una manera o de otra. Que las experiencias que vivimos nosotros siempre son lecciones y lo debes ver como una lección. Dice que debes prestarle atención a tus sueños. Y vas a estar vibrando en una frecuencia número 23 y que todo tiene que ver con soltar, release. Soltar todo eso que tú tienes guardado, los apegos, los resentimientos. Inclusive debes aprender a expresarte también con los demás. Vamos con Sagitario. ¿Qué le depara a Sagitario esta semana en salud, dinero y amor? A ver, signos de fuego. Último, Sagitario. Dice que esta semana en salud, dice que vas a padecer como dolores de cabeza. Dice que debes buscar un equilibrio, un balance. Habla de que necesitas contacto con la naturaleza y habla de que necesitas comer mejor. En el dinero, dice que vas a sentirte como que estás económicamente. Dice que vas a tener restricciones, que es como que no te has involucrado mucho en lo que es el cuidado de tus finanzas. Habla de que se te van a presentar oportunidades que por el momento no son buenas para ti en términos de inversiones, cosas por el estilo o gastos. En el amor, dice que es hora de que tomes una decisión y hagas cambio. Habla de que hay como una energía que se ha estado acumulando, que necesitas lidiar con eso, hablar de esa situación para poder adquirir y traer un balance. Dice que es como que las cosas no van bien, estás ignorándolas y es hora de que afrontes esa situación. Dice que tu ángel guía habla de que necesitas prestarle atención a tu intención y vas a estar vibrando en una frecuencia de abundancia. Necesitas manifestar, mover esa energía. Bueno, entonces Sagitario recuerda que debes vibrar en abundancia, que todo lo que está alrededor tuyo es una manifestación de la abundancia que vives, en la que tú vives. Entonces, abundancia no es solamente en un punto material o económico, sino también es en salud, en personas que te aman, en la bendición, de ese apoyo que tú tienes día a día. Vamos con signos de agua y empezamos con cáncer. Salud, dinero y amor para cáncer. Entonces, cáncer, salud, dice que vas a estar baja de energía, que den mucho cuidado con el estómago, especialmente el sistema digestivo, pero el estómago en general, ácido, cosas por el estilo. Dice que esta semana es como que te vas a sentir como que estás baja de energía o te faltan vitaminas. Es una semana en la que tú necesitas comer muy bien. En dinero, dice que van a haber un poco de cambios. Dice que esos cambios te ponen en una posición donde no te afectan, no te tumban, no te quitan, pero tampoco es que agrega nada. Dice que es importante que empieces a tomar decisiones y empieces a evaluar tu situación económica o trabajo o ingreso para que puedas hacer un cambio. En el amor, dice que ten cuidado con riñas, con peleas, con malos entendidos, especialmente por falta de comunicación o cosas que se dicen repentinamente o muy impulsivamente. Dice que debes tener mucho cuidado con los chismes que afecten una relación, porque aquí dice que chismes afectan a una relación y tienes que evaluar exactamente cuál es el motivo. Dice que es una muy buena oportunidad esta semana para que te hagas un baño, te limpies. Dice que hay mucha envidia, mala energía. Entonces esta semana usa la energía que está alrededor tuyo para limpiar y sacar eso que está molestándote o empieza a afectar tu relación. Porque dice que hay malos entendidos, la gente se te va a voltear, te va a dar la espalda justamente por chismes y cosas que vienen de terceros. Entonces tus ángeles dice que préstale atención a la música, canta, prende el radio, prende el sonido, empieza a trabajar con el sonido de la música. Recuerda que la música sube la frecuencia, todo depende de qué música tú estás escuchando. Y dice que vas a estar vibrando en una frecuencia número 42 y que todo tiene que ver con sustancia. Entonces es tiempo de evaluar qué es lo que te trae, qué es lo que te da. Es hora de que tú evalúes y mires un poquito más allá del lado físico. Vamos con Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en salud, dinero y amor esta semana? Salud, dinero y amor para Scorpio. Salud, dinero y amor para Scorpio. A ver, Scorpio. Sé que nuevos comienzos, ojo, ojo, ojo con temas de cabello, pérdida de cabello, Scorpio. Falta de sueño también sale. Dice que en salud, dice que debes limpiarte el hígado, que es súper importante limpiarte el hígado, que le prestes atención a pérdida del cabello, dieta, proteína, cosas por el estilo. En el dinero dice que regresa a una situación del pasado y puede afectar tu situación económica trayendo pérdidas. Entonces, y en el amor dice que es mejor que no digas nada, que no reacciones, que lo que escuches, lo que te digan, lo que te traigan terceros, lo puedes utilizar como información, pero no reaccionar o dejar que te manipule. Entonces, habla de interferencia de terceros que puede causar problemas de comunicación o puede confundirte. Dice que no es la mejor semana para que tú dejes que los terceros afecten las decisiones que tú tomas. Y tus ángeles dicen que enchantment, recuerda que todo es mágico, que todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que visualizas se te cumple. ¿Por qué? Porque el mundo está compuesto de magia. Recuerda que tú eres la magia, tú manifiestas lo que quieres, lo que deseas, lo que pienses se hace realidad. Ojo con esos pensamientos. Dice que esta semana vas a estar vibrando en una frecuencia número uno y es amor, love. Entonces, mueve esa energía del amor para que puedas tener todo lo que desees. Recuerda que la frecuencia del amor es la clave a poder manifestar lo que tanto necesitamos y deseamos. Por medio del poder de la manifestación se mueve el amor. Si no estás vibrando en amor en una frecuencia alta, no lo puedes manifestar. Vamos con Pisces. Ay, Dios santo, que nos depara a todos los piscianos esta semana en salud, dinero y amor. Vamos a ver qué dicen las cartas. A ver, salud, dinero y amor. Agua, signos de agua, Pisces. A ver. Dice que en el dinero estás entrando en una frecuencia, en una situación donde no estás contento con el dinero. Dice que empiezas a ver una fase de problemas económicos, de obstáculos. Dice que de satisfacción con tu estado económico. Todo tiene que ver con el hecho de que la relación que tú tienes con el dinero ha cambiado. Es hora de que tú levantes esa energía. Recuerda que ese poder de manifestación está dentro de ti mismo. Simplemente cambia la manera en cómo lo ves. Entonces, cuando hay problemas económicos, es hora de recordarnos que nosotros debemos mejorar nuestra energía o relación con el dinero. Y entre más nos quejemos y más pensemos que hay problemas económicos, menos lo podemos solucionar. Con el tema de la salud, dice que vienen nuevos retos, que ten cuidado con el sistema sanguíneo, es hora de limpiarlo. Habla de un nivel de estrés bastante alto, es hora de que tú empieces a hacer cosas para cambiar el tema económico o lo que viene siendo la economía alrededor tuyo. Entonces, dice que esta semana, dice que puede ser que te asustes con temas económicos, especialmente porque van a venir como personas a cobrar. Dice que es algo temporal, simplemente pon las cosas en orden. Puedes negociar, hacer un plan de pagos. Dice que no dejes que ese estrés de terceros dañe esa frecuencia porque debes estar trabajando en cómo manifestarlo. En el amor, dice que van a haber cambios, que vienen cambios en la relación que puede atraer una relación nueva o que la relación en la que estás se empiece a renovar. Dice que hay una desconexión emocional alrededor tuyo que tiene todo que ver con tu estado emocional, inclusive con tu pareja. Es súper importante que tú te conectes nuevamente con ese sentimiento, que recuerdes por qué es que tú has estado alrededor de esa persona, por qué tú quieres estar en una relación y que te reconectes con ese amor interno para que puedas recibir eso mismo que tú estás sintiendo dentro de ti. Recuerda que si no estás en la relación adecuada, es muy probable de que tú no estés vibrando de acuerdo a lo que quieres manifestar. Tus ángeles dice que te debes enfocar en nuevos comienzos. Entonces, si no funcionó, si no ha funcionado, tal vez es hora de que tú cambies de camino. Y dice que vas a estar vibrando en una frecuencia 35 esta semana y todo tiene que ver con cambio. Es chistoso porque salió la carta de la sincronicidad y que debes recordar que todo el universo está en perfecta sincronicidad. Entonces, las cosas no pasan como tú piensas, como tú quieres. Es muy probable de que sea por algo. Confía en la energía, en el universo. Confía en ti mismo para que todo caiga donde tiene que caer. Vamos con los elementos de aire. El elemento aire y empezamos con acuario. Acuario, salud, dinero y amor para acuario. Dice que en la salud, dice que puedes tener una recaída o un periodo corto de uno o dos días donde vas a tener que guardar reposo. Dice que no te alarmes. Es algo temporal. Dice que es tu cuerpo diciéndote que necesita renovar energía. Ahora mismo te has abusado un poquito y no has descansado lo adecuado. En el dinero, dice que viene algo muy importante para ti. Dice que esa oportunidad, esa puerta que tú tocaste en el pasado, eso que no se dio o que quedaron en veremos, dice que nuevamente aparece nuevamente en tu vida. No con mucha fuerza, dice que va a demorar un poquito en caminar, pero que es sólido. Entonces, en el amor, las cartas están diciendo que va a venir una propuesta de una nueva relación para ti. Entonces, esa nueva propuesta de una relación dice que la debes pensar dos veces, que debes consultarlo con la almohada, que debes pasar un tiempo solo o sola y mirar muy bien si en realidad tu corazón está ahí. Si es lo mejor para ti, es muy probable de que lo que imaginaste en el pasado que podía funcionar o que podía venir o podía hacer algo que te hará feliz, muestra que es hora de que tú evalúes lo que en realidad trae ese equilibrio a tu vida y que debes darle prioridad a eso antes que nada. Ahora, y tus ángeles dicen que debes enfocarte y conectarte con tu ángel guardián, vas a estar vibrando en una frecuencia número 12 y todo tiene que ver con perdón, forgiveness. A ver. Vamos con Géminis. Salud, dinero y amor para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis esta semana? A ver. Entonces, en la salud para Géminis dicen las cartas que es una semana muy positiva para ti. Habla de que ten cuidado para que no abuses de esa energía porque habla de que vienen tantas ideas y tantas cosas que es como que te vas a estar sobrecargando. Dice que ten cuidado con virus, cosas por el estilo. Ten cuidado con lo que tocas. Las cartas están diciendo que es como que puedes absorber, contagiarte de una bacteria. Entonces, ten cuidado, sé muy cuidadoso esta semana con temas de higiene. En el tema del dinero dice que, ojo, primera carta es la carta del mago al revés. Dice que no actúes, que no ejecutes, que no te involucres, que no hagas nada. Cuando él está al revés, dice, no hace nada. Dice que debes mantener el control, carta del emperador. Muy importante, el emperador mantiene su posición, el poder. Dice que debes observar, debes ver nuevas opciones, pero no debes tomar decisiones esta semana. En el tema del amor, dice que las cosas empiezan a estabilizar, que los conflictos del pasado empiezan a esclarecértese, que no es momento de lidiar con temas emocionales o ver la situación de un punto emocional, sino empezar a ver si es algo que es conveniente para ti. Empezar a evaluar, empezar a ver dónde vamos con esto, qué es lo que me proporciona, cómo me siento. Es súper importante que evalúes. Y los ángeles dicen que debes enfocarte en el contacto con la naturaleza esta semana, que la naturaleza va a ser el santuario que te va a poder nivelar y ayudar para poder sobrepasar todas estas cosas que vienen esta semana. Y dice que vas a estar vibrando en una frecuencia número 24 y todo tiene que ver con la confianza. Confianza, trust, o sea, confiar. Debes confiar en lo que dice tu interior. Y por último vamos con Libra. A ver, ¿qué le depara a Libra en salud, dinero y amor esta semana? A ver, salud, dinero y amor para Libra esta semana. A ver, salud, dinero y amor para Libra esta semana. Una semana muy, muy pesada para ti. Habla de un nivel de estrés extremadamente alto. Las cartas dicen que es importante que tú no te eches más carga de la que puedes llevar. Habla de que tú no estás cuidando de tu salud. Dice que estás dejando que todos influyan en tu vida. Todos dicten lo que necesitas, todos te piden cosas, pero tú te has olvidado de ti mismo. Entonces, ojo con eso. El nivel de estrés está demasiado alto esta semana para Libra. Haz algo por ti. Vete a un spa, vete a hacerte un masaje, vete a la playa, medita. Haz algo que te pueda ayudar a ti. Esta semana se trata de que tú seas muy, muy egoísta y pienses en ti. En el dinero dice que es una semana que puede traer buenas, buenas, como dijera yo, buenas ganancias. Habla de que pasa a ser muy audaz. Dice que puede llegar una oportunidad muy buena para ti. Una inversión, algo que debes estudiar y no debes dejar pasar desapercibido. Dice que en temas de el amor, dice que debes usar la cabeza. Dice que viene como una atracción física con alguien. Dice que no hay nada malo con eso. Es una energía que viene alrededor tuyo esta semana muy sexual. Recuerda que esa energía es buena, pero hay que siempre aprender a respetarla, ser responsable con eso. Recuerda que cuando tú estás conectándote con alguien en un punto físico, también te conectas en un punto energético, emocional. Entonces mira bien con quién te conectas. Dice que va a estar una energía muy sexual, muy fuerte alrededor tuyo esta semana. Dice que vas a estar en control. Vas a sentir como que todos se están mirando y vas a tener varias opciones. Es bueno jugar con eso, pero siempre y cuando tú mantengas el control sobre esa situación. Dice que todo en divino tiempo. Entonces, y vas a estar vibrando en una frecuencia de guía divina esta semana. Guía divina vuelve y dice las dos cartas hablan de lo mismo. Ahí lo tienen, señoras y señoras. No se olviden de visitar mi página www.deseretavaresoficial.com Ordena tus baños de fin de año. Fin de año es hora de limpiarte, de renovar energías, de recibir el año con esa energía potente que solo un baño de mezcla especial puede brindar para ti. Si tú quieres atraer el dinero, quieres traer abundancia, quieres traer suerte este próximo 2023, no te olvides de hacerte tus baños de limpia y tus baños de energía de suerte este 24 y primero de enero. Los baños de limpia están disponibles en mi página www.deseretavaresoficial.com Recuerda que para limpiarte debes ordenar 7 baños de limpia, uno de suerte y uno de mezcla especial para que puedas recibir el año. Obviamente el baño de suerte el primero de enero. No te olvides de dejar tu comentario, de compartir este video y de regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas noches. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC.